A mis amigos, a los de siempre, a los de ahora, a los que están cerca, a los que están lejos, a los que conozco mucho, a los que conozco menos, a los que siempre están, y a los que están a ratos, a todos, Feliz Navidad. Hola mi gente bella, hoy les traigo esta bonita decoración de el nacimiento del niño Dios. Los materiales a utilizar son, un círculo de cartón, listón, de organza, pegamento, silicón, brillantina dorada y pintura acrílica negra. En una página de papel bon, vamos a trazar el dibujo deseado, luego vamos a recortarlo con el tutor, para darle la forma que queremos. A continuación, que tenemos el dibujo, vamos a pegarlo en el círculo de cartón, o pueden ocupar cartulina, también durapax. Luego, vamos a hacer el diseño con un poquito de pintura negra acrílica, y una esponjita, vamos a ir colocando en la base. Pero recuerden, sujetar con pedacitos de tirro, el dibujo, para que no se mueva. A continuación, vamos a hacerlo todo, para terminar el diseño. Ya que tenemos pintado lo que es la base, vamos a retirar el papel con cuidado. Luego, vamos a colocar un pedacito con el diseño de la estrella, en la parte de arriba, de la choza. Le aplicamos pegamento, posteriormente, con la brillantina, vamos a rellenarla. Dejamos que se seque, y retiramos el papel con cuidado. A continuación, vamos a decorar lo que es el contorno, o alrededor de este círculo, con el listón de organza. Vamos a ir haciendo el diseño, unos pequeños pliegues para darle forma, y con la pistola de silicón, vamos a ir pegando alrededor. Colocamos pegamento, o silicón al final, de este círculo, y vamos a poner lo que es un pequeño moño de organza, que ya tenemos previamente hecho. Pueden hacerlo del color que ustedes deseen. Bueno, mi gente bella, este es el final del video. Así queda nuestra manualidad de este día. Recuerda que hemos ocupado materiales reciclables. Gracias por llegar al final. Recuerda suscribirte para ver más videos como este, y buscarme en las redes sociales.